Gracias, muy buenas tardes. Hasta ahora solo el exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez, no ha apelado el auto de apertura a juicio dictado por el juez de instrucción especial Francisco Ortega Polanco, aunque tienen previsto hacerlo esta tarde, según informó su defensa. La mañana de este viernes formalizaron sus recursos de apelación, la defensa del abogado Conrado Pitaluga, mientras que previamente lo habían hecho la defensa del senador Tommy Galán, del empresario Ángel Rondón, del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y también la de Andrés Bautista. Desde nuestra óptica hay varias vulneraciones a derechos fundamentales. En primer lugar, no sé cómo se va a celebrar ese juicio con una de las acciones premiadas de personas que no van a comparecer al juicio. Las apelaciones tienen en común que en todas se refieren a violaciones de derechos fundamentales. En el caso específico del exministro de Obras Públicas, su defensa alega además que el caso debe ser declinado a una jurisdicción ordinaria debido a que el juez rechazó las imputaciones de asociación de malhechores, que aseguran era lo único que lo vinculaba a esta jurisdicción. El magistrado Luis Henry Molina declinará este pediente a la jurisdicción natural de todo el mundo y el licenciado Tommy Galán, que observamos que se inscribió como candidato a senador por el PLD, se queda en su jurisdicción natural, que era la Suprema Corte de Justicia. La apertura del juicio de fondo en contra de los imputados en el caso Odebrecht fue fijada para el día 12 de septiembre. Por el momento es toda la información, retorno con ustedes.